BOSTONRD.COM Exclusivo para BOSTONRD.COM Saludos de parte de Blue Hill Arozao Hoy 27 de febrero a todos los dominicanos Saludos de Blue Hill Arozao Y gracias a la página BOSTONRD.COM Un saludo para BOSTONRD Allí en Boston, Massachusetts Robertico, la gente buena Y Eury Vuelquez de R&M Auto Repair Aquí en el 1.20 de la Blue Hill Avenue Un saludo para toda mi gente buena Allí en República Dominicana Dios me le bendiga a todos En este 27 de febrero que estamos chilling tranquilos aquí Saludos a todos los dominicanos Otros días de la independencia Desde Johnny Arosete De BOSTONRD Representando Capotillo.com Un saludo a todos los dominicanos En el día de la independencia De aquí, de Johnny Arosete Mi pana allá Capotillo Alante, alante Desde BOSTONRD Lo más fuerte en Boston A lo menos A lo menos A lo menos A lo menos Aquí en Vista Exo Celebrando el 27 de febrero con la verdadera gente Boonton RD en la casa Estamos aquí en el taller de Tiles de Richard, ya tu sabes, representando a BotoxRD.com Al revés No importa que esté al revés, como quiera se ve Al revés, al revés, al revés ¡Viva Mito! Estamos celebrando la dependencia dominicana, saludos a todos dominicanos ausentes Que no están aquí, pero están allá, que queremos estar allá, pero estamos aquí Ya tu sabes, y están allá Ahí es lo mismo todo Representando a BotoxRD.com, la página rankeada, más fuerte de Botox ¡Ya tu sabes! Bueno toda mi gente, hoy 27 de febrero, tú sabes que es lo que es Súbete duro tu vaina, yo tengo mi vaina Al gordo que se ponga la de, lo más duro aquí en BotoxRD DJ Pino la clave La clave Tú sabes, no bulto, cero de tres Yeah Saludos a mi gente dominicana de aquí, de Kiki Baber Show en la Blue Hill Dorchester Un saludo a la gente de la independencia dominicana Con mi pana aquí, todo encendido Un saludo a los de aquí, de Botox, Massachusetts Kiki Belleza, lo más rankeado Igual que BotoxRD.com Hoy 27 de febrero, mi gente Ya te sabes, aquí es tío Oye, 100% dominicano Bebiendo Brugal, papá Bebiendo Brugal Que te hace mal, vamos acá para la página, que tó' la vaina Póra páraga El R.R.R.D.com, no bulto con esa página No le hagas, no le hagas, oye, visítenla No le hagas, no le hagas, no le hagas, no le hagas, oye, visítenla Así, todo el mundazo, y la gente, ya que goza en Píl en Santo Domingo Y nosotros, nosotros nos tripeamos aquí también con frío Ya Ya Dale un saludo pa' ya, a la gente El BotoxRD que tán adelante, adelante Ya te vieron mi gente, los saludos de la gente de Boston, varios de ellos, un par de negocios. 27 de febrero no fue una cosa muy como los tiempos de antes, como los tiempos de antes. No, eran bacanos, pero recuerdas de lo que te voy a decir Robert, fue una vaina que fue improvisada así. Yo te pasé a recoger y nos fuimos, hace una vaina que nadie sabía lo que iba a salir. Eso es algo, lo planeado a veces no sale. Y como te digo, gracias a la gente que está mirando, la gente que está apoyando. Y a todos los negocios que fuimos, que tuvieron el valor de salir, de mandar los saludos, de hecho la vaina, se les quiere de gracia y gracias por el apoyo. Apoyo por ustedes también, igualmente, visitenla regularmente que vamos a tener cositas nuevas por ustedes sobre el movimiento de aquí. Prontamente vamos a tener el movimiento de Santo Domingo, exclusivo directamente y metan manos. Y espérense, espérense pronto también, el próximo Dame Lu The Show, oficial, que viene por ahí pronto. Un par de trenos exclusivos también, de Nueva York y de Boston. Esta noche, esta misma noche, sale, ya ustedes saben, el video de Tori Nacho, encendido, por las todas las páginas locales y también por las de nosotros, Boston RD. En exclusiva, entonces, ¿tú tienes algo que agregar? Sí, 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 no, yo tengo un tituá. ¿Eh? Hay un tituá. ¿Un tituá? Dale, ese tituá. Ese tituá va para mi pana, un amigo mío, que le dimos espacio el jueves pasado para que grabara con nosotros y sonara con nosotros. Ay, 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 ay. Oh, pero el tigre me llamaron ayer, que el tigre está en demagoga conmigo. Ay, ay. En demagoga, a mí no me gusta esa vaina, no me gusta esa vaina. Oye, vi, tú sabes quién tú eres. Te di el espacio para que sonara con nosotros y saliera con nosotros y aclarara un par de vainas que están sonando tuyas en la calle. ¿Como cuáles? Mi hermano, mi hermano. Necesito el manito con la mercedes y ahora con los cheques bulliching, alcanceme si pueden. Esta vez motoflava, con la zigzawa, en la guagua, dando vueltas, a ver si te pillo por cagua. La subo en el espresso y la trepado a 100 mil, ando con holy mueca, va fumando al frente.